Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo nuevas noticias esta vez sobre Titanfall de Xbox 360 porque hay malas noticias ya que se retrasa la salida del juego, la ha confirmado Activision en vez de salir como iba a salir en un principio, creo yo que era en Estados Unidos, iba a salir el día 11 del mes que viene y en Europa saldría, no sé si era el 13 o el 14, creo que era el 14 pues se va a retrasar porque dije que hay algún que otro problemilla y lo van a poner la fecha de salida el día 25 del mes que viene, de marzo o sea que ya sabéis, por una parte puedo dejar malas noticias porque no lo acabo del mismo día que sale para Xbox One y PC pero también hay buenas noticias porque a veces no nos venden un juego que al final tiene fallos si ya los corrigen y cuando lo suerten rinde y va bien, pues mira, mejor que mejor a lo mejor también la noticia esta de que ya sabéis que el día 14 está la beta para PC y para Xbox One lo mismo no han sacado la beta para Xbox 360 por lo mismo no han dado todavía fecha de beta de Xbox 360 porque no estaba finalizado el juego aunque la beta no tiene nada que ver esto que estoy diciendo de que no va a salir beta el día 14 de Titanfall para Xbox 360 no está confirmado tampoco si sabes que es para estas dos plataformas no se sabe muy bien porque una beta no tiene que ver con un juego ya terminado pero bueno, lo que es la noticia principal es que el día 25 y no el 14 va a ser cuando salga Titanfall para Xbox 360 pues nada más, esperemos que no saquen más cosas y que salga la fecha que tiene que salir porque aunque se va a vender mucho Titanfall para PC y también para Xbox One hay que decir que las dos plataformas que creo que van a vender más va a ser Xbox 360 y PC ya que todo el mundo tampoco no tiene la Xbox One o sea que tienen que sacar una copia que vaya más o menos bien porque si la sacan malamente estirarse tierra sobre juteado y no van a vender lo que tienen que vender o sea que en un principio la copia que saquen para Xbox 360 va a tener que hacer buena o si no la llevan de puto culo bueno pues nada más, venga hasta luego